La Fiesta Benéfica Ruta 59, en el kilómetro 12, la entrada es en la garita que está mano derecha, mano izquierda, en el predio de la familia Morales Borges, el sábado 4 vamos a comenzar a la hora 9, con pialadas, paleteadas, pruebas de riendas, trialón campera, presentación y remates de carrera sobre 325 metros, raíz sobre 5 kilómetros, y para cerrar la jornada, la entrega de premios y un espectáculo bailable a la nochecita. El domingo 5 va a comenzar a la hora 11, presentación, remates y carreras de potros de 350 metros, de debutantes, polla de potrillos de 375 metros, el desempate luego de la carrera de potro, y para cerrar a la tardecita noche, también finalizamos con la entrega de premios. Los remates van a estar a cargo de Juan Pablo Lujambio, agradecemos a los aupiciantes y a todos quienes están participando de estas actividades, van a ser dos jornadas bien cargadas de actividades. Las entradas muy módicas, 200 pesos cada uno de los días, para que pueda ser accesible y pueda concurrir toda la familia. En cuanto al bono colaboración, consta en esta ocasión de 12 premios, se va a estar sorteando en la fiesta de Reyes, la fecha en la que se va a llevar a cabo esta décima primera edición es el sábado 6 de enero. Los premios son, el primero un Smart TV 43 pulgadas, segundo una bicicleta, tercero un frigo bar, cuarto un somier dos plazas, quinto una cocina super gas, sexto un ropero cuatro puertas, séptimo un smartphone, octavo un microondas, noveno estadía en complejo CP, décimo pasaje San Gregorio Montevideo, décimo primero un ventilador y un premio extra que es sorpresa. Este bono colaboración lo pueden adquirir con todos los integrantes de la comisión, próximamente vamos a tener en peluquería Evelyn, en la esquina de Joaquín Suárez y Wilson Ferreira, aquí en Tacuarembó, que es el punto de venta que tenemos siempre, y si no me pueden llamar y en una pasada les puedo arrimar el bono.